¡Vamos, la rey! ¿Vale la pena jugar solo? Yo lo juego casi siempre solo, la mayor parte del tiempo lo juego solo. ¿Te compraste la versión grande del juego? Me la regalaron, me la regalaron. Yo creo que prefiero jugar solo, sí, yo también, ¿sabes? Soy muy fan de jugar en solitario. ¿Ganar rublos rápido? Y yo qué sé. Lo que hacen todos es irse de achita a los spots donde hay más loot y tratar de sacar buen loot y guardarlos en el pouch. Así no tienen pérdidas. No tienen pérdidas si mueren y a la vez se los sacan sí o sí a las cositas del mapa. Eso sería una manera media rancia pero eficaz de hacer plata. Creo que va mejor sin el silenciador esta vez. Para el día lo prefiero sin el silenciador. Sí, sin el silenciador. No sé a dónde voy. No sé si en gasolinera estará el boss. No sé si era dorms. Es que no me gusta el dorms. No me gusta el PvP ahí. Mejor no he escuchado tiros. Nada. No tranca. Vamos a pasar por gasolinera. ¿Viste lo peor que podés hacer? Una pistola para defenderte los scavs. Sí, ahora es verdad que cambiaron un poco la... Es que es muy rancia eso de irse sin nada y robarte el loot de un mapa. Y que los otros players se caguen porque... No hay nada que hacer, ¿me entiendes? Si lo metes adentro del pouch, ya está. Nadie te lo pudo quitar. Y vos no perdiste nada, ¿entendés? Cero riesgo. Pura ganancia. Y ahora está más complicado hacer eso porque... Entra acá. Allá pasó. Son dos players. Dos NPCs. Y alguien le... A ver pixel ahora, ¿eh? Sorry. Una silenciada a la derecha. Quiero silenciar por ahí. Hay dos creo adentro de gasolinera. Granada... Uh, tenía granada, sí. Es que ya tantas misiones... Tantas raids sin llevar granada que ya me olvido, bueno. ¿Cuál es la habitación que se lootea? ¿Esa o esta acá? Las dos, ¿no? Ay, shit. ¡Ay, shit! Van para acá. No sé si de este lado o del otro lado. Voy a escuchar un poquito. Y buenas noches en esta banda de... Un par de misiones. A ver qué grande soy. Buena. Viene ahí, guachín. Me alegro, me alegro. Cuál es puta, ¿verdad? Bueno ¡Ah, Dios! El puto ping, boludo ¡Qué paja, man! Le dio tiempo de dispararme una vez más Después que le pegué ¡Ah! ¿Pareció haber uno afuera junto al camión? Puede ser, sí, porque yo escuché más gente Hay más gente peleando acá ¿Ven una tubería? Ok ¡Hola, Hale! Lechuga, ¿cómo estás? ¡Dá va, machi! ¿Llegué retardo el stream? ¡Tranca! Mañana ya stream otra vez Hay una tubería, ok Creo que va a granada por ahí Creo que viene uno por la izquierda también ¿Hay uno acá? ¿Hay uno acá? Y «¿1» ¿Claro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo haces? ¿Tranca? 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 ¿Alcumbró? ¡Lio! ¿Y busa a hacer la precar respectiva? ¿Vuelo? ¡Vuelo! Uno acá y otro acá Pero el de acá no sé Estos dos son NPCs igual Ahí viene alguien corriendo Ese es un player Esto es un NPC ¿Cuántos? 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 ¡Suscríbete! 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 Se me cayó el otro cargador, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, ¿cuántos son? Por Dios. Y no tengo el otro cargador, por eso me retiré. Si ese me llega a matar Y sabe que todos los amigos se murieron por una puta Por una puta saiga, boludo Se va a querer cortar las pelotas Hora de puñarse ¿Cuántos? Un equipo de 5, ¿verdad? Uy, tengo 10 ¿Se dieron cuenta? No se dieron cuenta, ¿verdad? Que el último pibe lo salvó el casco Le rebotó en el casco Ese se va a marchar Seguramente, ¿o no? ¿El agua? Sí Vamos a tratar de hacer pedazos de este pibe Tiene alguien por acá La puta madre, boludo ¿Será el mismo pibe? No se ve nada, boludo Allá, mira Oh, creo que es el mismo, ¿eh? Creo que es el mismo que estaba mirando la... Desde arriba Vamos a rodear Creo que es el mismo que se puso arriba Porque sabe que voy a... Sabe que voy a volver Por la mochila creo que era el mismo, boludo Yo tengo que ver Yo tengo que ver Voy a ver Voy a ver ¿Será que está por acá o se habrá ido? ¿Por qué ese pibe extrae a I en ZB? Ellos vinieron del otro lado. No creo, ¿eh? No, creo que se fue a la verga. ¿Volvemos? Pienso yo. Pienso yo. Pienso yo. Pienso yo lo que está por aquí. Así se va a mover él. Cuando vea que estoy looteando, se va a mover. No puede ser tan cago en ese pibe, boludo. Hijo de puta. Me iré, ¿no? Me va a escuchar saltar por ahí. Me va a piquear, vas a ver. Está caminando afuera ahora. Mato un escab. Ok. Calle, culiao. Si, a partir de ahora vamos a correr sin parar porque si no, no vamos a llegar a nada. Man, ¿pero cómo se metió para adentro el hijo de party? Ah, qué pena, man. Era el último, ¿eh? Era el último. Matábamos a ese y nos llevamos todo el loot, boludo. Pero está, nos llevamos algo. Mientras el pibe quedó cagadísimo. Y el que estaba tirado en el suelo cuando entramos a gasolinera, el que matamos en el corredor. Ese estaba equipadito, ¿eh? Ese llevaba, bueno, casi todos llevan silenciado a todos. Qué paja, boludo. Asco, camper de lo rato. Man, cinco players. Dos no looteamos. O sea, era un grupo de cinco o tres y dos, andás a ver. ¡GGs! ¡GGs! Rama, muchas gracias. Santi, muchas gracias por el follow. Grime.